Muy buenas noches, con su permiso de la mesa directiva, diputadas y diputados presentes, y aquí la gente que amablemente nos acompaña del sector salud y compañeros de poder legislativo. Con la pandemia ocasionada por el COVID-19, se introdujeron nuevas medidas para reducir riesgos de contagio en los centros de trabajo, siendo una de ellas la implementación de nuevas tecnologías de la información, ya que aumenta las posibilidades de realizar trabajos a distancia debido a la crisis sanitaria global que se vivió en los últimos años. Obligó a muchos trabajadores a realizar sus labores fuera de sus áreas de trabajo habitual. El avance tecnológico nos ofrece diversos medios para poder mantener comunicación con las personas sin importar la distancia que les separe. Entre los diversos avances tecnológicos se encuentra la posibilidad de realizar videollamadas, videoconferencias y reuniones virtuales a distancia, a través de múltiples plataformas informáticas, las cuales no sólo permiten escuchar a las personas, sino tener en tiempo real imagen de ellas y almacenar tales conversaciones en medios electrónicos y magnéticos, para posteriormente tener evidencia de la realización de estas. Expuesto lo anterior, resulta evidente que la implementación de las tecnologías de la información agilizaría el trabajo legislativo, ya que con ellas se podrían llevar sesiones en el cabildo, tanto de manera presencial como de manera digital. La propuesta, la ley, actualmente la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 59, dice, el ayuntamiento tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias, solemnes y permanentes, en la forma, términos y condiciones que disponga su reglamento interior, para cada caso, por el número de sesiones ordinarias, será cuando menos de dos al mes. La propuesta, en el artículo mismo 59, es el siguiente. El ayuntamiento tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias, solemnes y permanentes, en la forma, términos y condiciones que disponga su reglamento interior, para cada caso, por el número de sesiones ordinarias, será cuando menos de dos al mes. Las sesiones del párrafo anterior podrán ser virtuales, por razones de justificación médica, emergencia sanitaria y protección civil, en los términos y condiciones que disponga su reglamento interior, para cada caso. En tal virtud, convencidos de que la presente propuesta traerá beneficios tangibles para las familias quintanarruenses, es que me permito someter a consideración de esta honorable decima séptima legislatura, la siguiente. Iniciativa de decreto, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 59 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. Artículo 59. El ayuntamiento tendrá sesiones ordinarias o extraordinarias, solemnes y permanentes, en la forma, términos y condiciones que disponga su reglamento interior, para cada caso, pero el número de sesiones ordinarias será cuando menos de dos al mes. Las sesiones del párrafo anterior podrán ser virtuales, por razones de justificación médica, emergencia sanitaria y protección civil, en los términos y condiciones que disponga su reglamento interior, para cada caso. En sus transitorios. Primero, la presente ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación, en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es cuanto. Con su permiso. Gracias. 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 Gracias.